Ya estoy despierto, doy un bostezo y con un beso así yo te diré que buenos días y a comer Esto no es broma, alguien si toca debe caerme bien porque si no, cuando esté dentro a morder Toma las llaves ya y llévame más lejos hoy por fan En noche así va a ser, a mí me gusta más No quiero agua que sea del baño, dame una mano, ven casado estoy después del agua al sillón Mejor le corro, han visto todo, eso que les dejé perdonen, no sabía dónde irlo a poner La noche llega ya, los truenos me asustan, me sé llorar Abrázame a dormir y el miedo así se irá La noche llega ya, los truenos me asustan Ya estoy despierto, doy un bostezo y con un beso así yo te diré Que buenos días y a comer Mejor le corro, han visto todo, eso que les dejé perdonen, no sabía dónde irlo a poner La noche llega ya, los truenos me asustan, me sé llorar Abrázame a dormir y el miedo así se irá Propece que扁enie al baño somebody No habíaigeras, después de todo, eso que les dejé perdonen, no sabía De nada ya, los truenos me asustan ¿Que 합니다? Ch недoro te dejé perdonen, no sabía quién